hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar risa trictán pertenece a la clase de medicamentos llamados agonistas selectivos del receptor 5 hidros y trictamina también conocido como trictanos se utilizan para tratar la migraña con o sin aura un conjunto de signos que anuncian y preceden la aparición de una migraña hay razones para creer que el dolor de una migraña es causado por la dilatación de los pasos sanguíneos en la cabeza este medicamento alivia el dolor de la migraña al contraer estos vasos sanguíneos es más eficaz cuando se toma al primer signo de la migraña no está indicado para el tratamiento de otros tipos de dolores de cabeza ni para la prevención de dolores de cabeza el alivio del dolor asociado con la migraña puede ocurrir en tan solo 30 minutos con un alivio máximo del dolor aproximadamente dos horas después de tomar el medicamento este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la cual he mencionado cómo se utiliza la dos inicial recomendada para un adulto es de 5 miligramos en algunos casos se utiliza una dosis inicial de 10 miligramos la dosis máxima recomendada es de 10 miligramos y no se debe de tomar más de 20 miligramos en un periodo de 24 horas es muy importante que este medicamento se tome exactamente como se lo indica su médico también este medicamento está contraindicado para pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula